Vamos a grabar esta mierda de mapa. Apaga, apagalo. Meteros los arbustos a los Hellfish. Yo me quedo aquí en mi carro. Nos quedamos aquí de guarnición hasta que tome o no toméis. Para poner a Opi y atacar. ¿Qué es lo que pasa con los Garris? Que no hay. Where Garris? ¿Y de quién es culpa que no haya Garris? Es de Ekos. Es de todo el mundo. Aquí esto no puede ser. ¿El qué? Vale, voy a poner a Opi y atacamos. Atacamos desde el sur. Acaba de pasar por aquí. Si quieres lo dejo pasar y que nos ve. ¿Pero lo han matado? Claro. Xenon, tírale ahí, ¿no? ¿Algo o qué? ¿Qué hacía Sancho? No sé. Como tú ahora vas de comandante. Yo antes estaba en el otro bando, en la otra parte. Porque Ekoski no me hace ni puto caso. Está tirando la artillería al solo. Fusílalo, fusílalo. Fusílalo. ¿Pero qué pasa, hombre? ¿Qué pasa? ¿Con qué problema tú tienes con eso? ¿Ora? Si me tiráis... Porque si el comandante... Si el comandante no te da órdenes de que cojas artillería, no la cojas porque está gastando recursos. ¿Qué te mataron desde la izquierda? ¿Qué es eso, este recurso? Dos disparos que he hecho. No estoy disparando por gusto, hombre. No, pero tampoco se te ha solicitado. Yo creo que es fácil de entenderlo. No hay que ir tan alterado. ¿Qué te pasa hoy, tío? A mí no me pasa nada hoy. Lo que veo es que él me está hablando por privado, que me va a expulsar, que no hace falta. A ver, es que lo veo alterado. Bueno, si es que está haciendo lo que hay que hacer. Es que tiene aquí un OPI. Tiene un OPI aquí, ¿eh? Infantería en frente de mí a 200 metros. OPI y uno muerto, hay otro. Hay dos más. Dos muertos más. Sí, y ahora cuando muera pongo un Harry. Vale, estoy al final del canal, ¿eh? Estoy al final del canal. Vale, creo que lo he limpiado. Infantería allí con un camión. Es mi ping. Muerto. Vale, van hacia nosotros. Van tres tíos más. Acabo de cruzar. ¿Cómo eres tan malo, hijo de puta? Con una MG 42 a 10 metros y no me da. Por la zona de la carretera del punto ahí. Hacho, Gary. Frente mía. Eh, no puedo. Hostia, tío, me ha graciao, ¿en serio? Que alguno de vosotros se meta de Skulli. Hola. Se dice puesto de Socoló. Me ha castigado el karma, me ha echado el servidor. Por lo que gritarle a este hombre. Tanque por la carretera. Dos tanques en la carretera. Los ríos poco profundos. Si vais saltando mirando al cielo, los podéis pisar. Si morís, si morís, salid en el airhead. Vamos a morir y salimos en el airhead. A mí me ha matado. Está, no está más. Perfecto, billar, para poner el opi. Gracias. Hostia, no me va. Pipi, pipi, pipi. No me va a cercanía. Tenemos infantería detrás del Garry de G6. Marca de infantería. Más o menos me acaba de marcar Bartito. Eh, cuando puedas tirarme su play. Y si avanzas un poquito más que por aquí. Eh, ah. En el tejado, en el tejado. Pero ¿por qué no utilizáis humos? Es que estáis jamón de la cabeza, tío. ¿Me escucháis? Sí. No me va a hacer... No me va a hacer caniar. Garry enfrente, Garry allí. Granada, granada, granada. Opi enemigo, destruido. Pues Nevis Cruce, hijo de puta. Quitando a Garry son de defensa en el punto, lo tomamos. Garry fuera. Eh, es mi marca de defensa. Hostia, me han dado. En la artillería tengo nodos. Sí, a... Claro, por aquí. No sé dónde... No veo los recursos. Es que han caído... Han caído ya. Me he marcado ya, no... Vale, ya sé dónde está. Zumba, en el... Soco, los... Ya humos al punto, loco, ahora. Eh, sale un camión de su HQ. No sé yo. No estoy seguro de qué. Solo lo escucho. Yes. Eh, Kirear, según vas, hay una casa ahí en ruina. Hay gente. Yo, 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 y muerto yo. Estoy... ¡Hijo de puta! ¿Qué paraís allonara? Ahora una visa No lo había visto hasta ahora ¿Estaba muy cerca tuya? Sí, estaba ahí en el tanque rojo Hay un opi, un opi por aquí Un opi por aquí La rey yo, hay un opi por aquí, eh Tire, tienes uno al lado Pues si lo has botado tú, cabrón Desde NW me han dado Morciano ¿Cómo? Desde NW me han dado Y no debe estar lejos de ti No, ya me ha reventado No se dice eso, se dice ¡Chupen un huevo! Voy a tirar unos humillas, ¿no? Para no ir aquí a pecho descubierto Dumbo Vamos en la carretera y venimos todos juntos Va a ser complicado esto Es que la veteranía es un grado, llego Esto ha sido coger Que nos capturase el punto central Hay un tanque por nuestra retaguardia Yo al principio no he atrapado en duro Por esta partida ¿Porque estaba llego? ¿O por la discusión? Porque venía un camión para aquí Sí, ha venido como resquiciado Como nos den la vuelta a la partida Me cago en todo, que llevo cinco minutos de vídeo Yo al principio no he atrapado en duro Yo al principio no he atrapado en duro Pensando que tiene por ahí un pantera